hola amigos y bienvenidos a este nuevo tutorial denominado perfiles de terreno guitarra con global mapper y autocad civil 3d debo hacerles conocer que este es un tutorial complemento a uno que hice anteriormente en donde pues enseña a hacer sólo el perfil de terreno con la ayuda de global mapper y autocad en términos de dos dimensiones esta vez nosotros vamos a hablar sobre cómo elaborar el perfil con su respectiva guitarra aquí pues comparto pues la metodología global a seguir con estos estas herramientas la primera herramienta pues es global mapper en donde pues tenemos estos tres puntos que hay que inicialmente seleccionar el trazo del perfil luego generar el perfil importar datos a formatos csv que no es más que la representación en tres dimensiones de esos datos con sus coordenadas x y z aquí pues tenemos la metodología a seguir luego pues de haber cargado el perfil aquí utilizamos excel en donde cargamos prácticamente estos puntos no voy a leer estos puntos metodológicos pero sepan pues que están aquí y que ustedes pueden consultarlos en el momento en que estén haciendo el ejercicio y finalmente pues aquí estos nueve puntos se concretan la ruta a seguir con la ayuda de civil 3d autocad para poder generar el perfil con su respectiva guitarra bueno manos a la obra mis estimados aquí tengo abierto global mapper ya con un modelo digital de elevación vamos a pasar como habíamos indicado en el tutorial anterior un pequeño perfil que va a cruzar desde estas elevaciones aquí esta parte de valle pues este perfil se ha generado es un perfil donde tenemos dos prácticamente elevaciones y bueno cae en una parte llana el siguiente paso es crear con la ayuda de este perfil un archivo que está aquí en formato csv que no es más que pues un archivo en donde se van a grabar las coordenadas espaciales x y y z de este perfil entonces hacemos clic aquí y grabamos aquí voy a grabar en esta carpeta y voy a colocar datos perfil x y z vamos a colocarle ese nombre grabamos y prácticamente esta es toda la tarea con global mapper tener esos datos esos datos se grabaron pues en una carpeta que nosotros vamos a abrirla en este momento que le llamado gis y eso se llaman datos que están aquí perfil x y z que en una tablita de excel que se crean y aquí tenemos bueno estos datos como están aquí hay que hasta cierto punto procesarlos para obtener qué parámetros los parámetros en este orden primeramente el no el número del punto luego su coordenada este luego su coordenada norte la coordenada zeta y una descripción cualquiera pues aquí vamos a colocar los puntos en global mapper se me generaron todos estos datos que si nosotros vemos tenemos aquí una totalidad de de miren la cantidad de puntos que se han generado la cantidad de 1024 puntos entonces vamos nosotros a colocar justamente la numeración de 1 2 hasta 1024 seguimos nosotros acá hasta abajo con paciencia recuerden que la paciencia es la clave del éxito 1024 llegamos aquí siempre se llega al fin tarde o temprano están los 1024 puntos luego pasamos a ver aquí tenemos que tener claramente la definición como nosotros hablamos de un perfil aquí simplemente vamos a tener dos coordenadas una que es la coordenada en x que sería la progresiva y otra que es la cota es decir que como todos los puntos de un perfil se encuentran alineados todos estos valores norte van a ser cero pues sólo tenemos los datos del perfil es decir no es una altimetría de la zona simplemente es un perfil por eso todos estos datos aquí son cero luego a nivel de x viene la abscisa la abscisa cuáles son son estas distancias acumuladas que están aquí entonces primero pues arrancamos con cero en la siguiente a ese valor que tendríamos le sumamos esta distancia que está aquí y así sucesivamente vamos sumando y podemos copiar todo miren cómo se hace rápidamente y llegamos aquí el último valor que sale dos mil 646 metros es decir dos kilómetros y algo más y prácticamente tendríamos que colocar el último valor que es la coordenada z que es la cota la cota es lo que aquí se llama elevación ubicamos aquí y copiamos las elevaciones de cada uno de ellos entonces lo que estamos haciendo es extrayendo de esa tabla total que se genera a través del archivo csv generando prácticamente los datos para poderlos ingresar al civil 3d y finalmente deberíamos colocar una descripción esta descripción es optativa aquí se pueden colocar datos respecto a cada punto pero nosotros como no nos interesa esto lo podemos dejar en blanco y copiamos simplemente los datos de los puntos copiamos y estos datos ya los control c abrimos el bloque de notas notepad y aquí los pegamos aquí quedan pegados todos los puntos recuerden solo los puntos que tienen que ser los mil veinticuatro puntos aquí arriba no hay encabezados entonces file y grabamos aquí esto se graba con formato texto txt y que le vamos a poner nosotros un nombre ponemos puntos x y z o pongámosle como en el formato en z que ese es el formato para civil 3d lo grabamos en la misma carpeta gis y cerramos aquí una vez que tenemos esto procedemos a abrir el programa civil 3d que está aquí yo tengo la versión 2019 pueden utilizar versiones anteriores también sin ningún inconveniente obviamente hay que buscar las opciones donde están pues aquí tenemos nuestro ya entonces siguiendo la ruta la metodología que tenemos aquí tendríamos que aplicar esto ahora tenemos que cargar estos puntos para cargar esos puntos buscamos acá arriba la opción points y aquí en points hacemos clic y nos vamos a la parte que dice import export importar puntos y buscamos la carpeta en donde se encuentran los puntos recuerden que le pusimos este nombre puntos abrimos y aquí hay que colocar el formato este es el formato de aquí delimitados por comas y ok entonces si nosotros vamos a ver todos los puntos se encuentran aquí todos ubicados de manera horizontal horizontal pero ellos tienen cota lo que sucede es que la cota no la podemos ver porque la coordenada z está hacia nosotros miren y es esta x es la progresiva la abscisa prácticamente y la z está hacia nosotros ok entonces el primer paso aquí nosotros tenemos que crear una superficie para crear esa superficie es importante tener no solo esta línea sino crear una un espacio cercano a ella que nosotros creamos aquí un rectángulo con esta opción que ubica todos los puntos entonces ahí tenemos una vez que tenemos esto procedemos a crear la superficie vamos aquí aquí en la parte tool space botón derecho surface crear superficie y aquí pues en este primero donde dice name escribimos el nombre podemos escribir terreno o cualquier nombre que ustedes quieran y le damos ok con esto ya se me crea prácticamente la superficie pero esta superficie internamente hay que delimitarla y nos metemos aquí justamente en surface en terreno y nos vamos a esta parte que dice definition hacemos clic en el más y primeramente tenemos que incluir cuáles son los puntos que van a formar la superficie nos vamos aquí a point groups add y seleccionamos todos los puntos aplicamos y ok se seleccionaron todos ahora a estos puntos hay que generarle las curvas de nivel para eso nos vamos aquí a edit botón derecho nos vamos a esta parte que dice smooth surface que significa suavizado de superficie y aquí pongan atención aquí seleccionamos métodos de esta triangulación que se recomienda este Krigen Krigen y aquí en donde dice selección de puntos seleccionamos todos los puntos select all points que son 1024 ahora aquí tenemos que colocar un mallado para la triangulación entonces le pueden colocar a vuestro criterio vamos a colocar 10 por 10 y ahora en que espacio queremos que estos se desarrollen nos vamos aquí a este select out region entonces nos da vamos aquí hacemos click y aquí nos pregunta hacia donde queremos generar las curvas y le hacemos click aquí en el rectángulo botón derecho enter y una vez que esto está hecho le damos ok y esperamos un momentito a que se generen las curvas miren que en la parte inferior está indicando un generador y aquí se me formó prácticamente las curvas de nivel de mi perfil que corresponden a lo que nosotros ya vimos anteriormente en Global Map bueno a partir de aquí esta línea roja que está aquí nos va a dar a nosotros el trazo o sea lo que se muestra con rojo que en realidad son puntos para nuestro perfil entonces el primer paso es crear una polilínea que una todos esos puntos entre sí una con otro para el efecto nos vamos aquí a la parte de polilínea y seleccionamos aquí el primero de estos puntitos que nos permite seleccionar rangos y aquí escribimos del 1 al 1024 todos los puntos que hay damos ok y ahí se me crea la línea miren como va poco a poco creándose la línea que une a todos los puntos esto nos permite obviar mucho por cuanto damos un rango de unión de puntos si esto tuviera que hacerse manualmente imagínense son 1024 puntos que hay que unir y el tiempo que nos tomarían entonces prácticamente se han unido todos y si nosotros vemos aquí vemos que aquí está prácticamente todos los puntos unidos ya está esa polilínea creada le damos escape escape ok una vez que se creó esta polilínea que está aquí es necesario crear una alineación para que se genere el perfil entonces esa alineación vamos a tener que crearla aquí nos vamos a esta opción que dice alignment la primera de ellas hacemos clic aquí le podemos colocar un nombre perfil por ejemplo puede ser perfil y le damos aquí ok entonces aquí se me crean varias cosas aquí tengo que seleccionar esta primera casilla para poder indicar de donde a donde quiero que se me haga la alineación seleccionamos tangente y nos ubicamos aquí en el primer punto y si nos vamos a la parte final y hasta el último punto y le hacemos botón derecho y miren que se ha creado el abscizado prácticamente del perfil aquí está estas progresivas o cotas van de 20 en 20 que van avanzando avanzando hasta llegar a la cota perdón a la abscisa dos mil seiscientos veinte dos kilómetros punto sesenta y dos metros kilómetros dos puntos sesenta y dos kilómetros perdón ok una vez que tenemos esto podemos cerrar y procederá a la elaboración del perfil para elaborar el perfil el procedimiento es sencillo nos vamos acá arriba buscamos donde dice profiles aquí dice profiles aquí crear profile de una superficie como ya están ingresados tanto el perfil como el terreno aquí pues lo que tenemos que hacer es agregarlo lo agregamos una vez que se agrega vamos a este punto que dice show y profile view aquí salen varias opciones que ustedes tendrían que investigar en caso de querer más detalle pero yo de manera general les voy a indicar de que esto es sencillo en términos globales y le damos next next le damos next es importante que lean pero por el asunto de la premura del tiempo yo me voy next next y aquí me pide crear el archivo yo ubico donde lo voy a ubicar de pronto lo ubico aquí y aquí me crea el archivo aquí aparentemente no se ve el perfil pero aquí está el perfil internamente si lo ven aquí esta línea si yo lo alejo ahora aquí esto se puede configurar si ustedes se dan cuenta aquí tendría la esta sería la cisa a la 410 perdón la cota a la 410 y acá abajo inicia en estas escalas todo esto se puede cambiar que ustedes deben investigar como y arrancamos de la 38 miren por eso se ve enorme y por defecto aquí se muestra la cota y aquí la abscisa ahora si queremos ver este cuadrado con perdón este perfil no de esta manera sino un poco más visible le damos clic aquí en el mallado nos vamos aquí a edit profile view style y aquí pues podríamos seleccionar estos dos para que solo se eliminen las líneas de arriba y aquí tenemos solo el perfil como pueden darse cuenta si este sería un perfil para trazar un túnel habría que ver donde se encuentra el embalse de pronto el embalse se encuentra aquí y podríamos pasar de un túnel desde este valle a este país de acá o en función de donde se tenga ahora como nosotros podríamos personalizar estas bandas que están aquí por ejemplo esta abscisa está aquí en forma horizontal si de pronto yo la quiero ver de manera vertical como hacer entonces yo le voy a dar ciertos tips ciertas indicaciones como poder cambiar esto de aquí de manera general pero es importante que ustedes investiguen por su cuenta para que pues encuentren el máximo provecho a esta herramienta importantísima que nos permite ahorrar mucho tiempo en lo que se refiere al dibujo a escala de perfiles bueno entonces cómo hacemos para poder cambiar esto nos vamos nosotros aquí botón derecho y nos vamos a esta parte que dice profile view properties aquí notamos miren aquí hay varios elementos aquí están las pestañas que nos dan diferentes opciones en donde podemos crear estas bandas y al mismo tiempo podríamos nosotros modificarlas aquí tenemos nosotros activa esta que está aquí que si no nos gusta la podemos borrar de acuerdo la borramos se borró pero podemos colocar otra para colocar otra es importante programarla aquí tenemos varias plantillas ya establecidas por ejemplo aquí dice elevación y estaciones elevación es cotas estaciones en abscisas hacemos clic y para no cambiar el esquema de ese formato le creamos una copia entonces aquí información le ponemos el nombre pensemos que esto sea abscisas abscisas que arriba vamos a colocar la abscisa puede ser la cota puede ser cualquier otro miren entonces una vez que ya colocamos las abscisas le nos vamos aquí a esta que dice bands details y aquí podríamos cambiar el nombre de ese campo aquí le ponemos abscisa abscisa aquí miren aquí donde dice text haciendo clic en estos tres puntos podemos cambiarle aquí al idioma que queramos vamos a por abscisas señal la marcamos si queremos aquí en format le podemos cambiar el tipo de letra el tamaño todo lo que queramos aquí el tipo pongamosle una letra verdana una letra simpática y pongamosle que sean negritas e inclinadas por ejemplo ahí le damos ok y ya creamos nosotros la leyenda de la abscisa ok ahora una vez que esto está hecho le damos ok ahora se procede esta es la parte del título ahora acá vienen los cambios que se pueden dar a nivel de la guitarra porque todo esto pertenece a la guitarra todas estas cosas pueden ser cambiadas aquí por ejemplo tenemos la estación principal la secundaria y un sin número de cosas que ustedes tendrían que investigar bueno en la principal vamos a ver que esto nos interesa hacemos seleccionamos aquí y hacemos clic aquí en composite label aquí salen varias cosas state miren este a nosotros nos interesa el station por lo tanto estas dos de aquí las borramos tenemos la elevación y la elevación de acá nos quedaríamos simplemente con esto aquí pues si nosotros queremos aceptar le damos ok y ahí vemos como sale en las otras no debe haber nada o si se desea pues programar también habría que programar aquí le borramos esto todo para que no haya nada si no nos va a salir la guitarra con algo aquí vamos a ver que hay aquí está bien todo perfecto seguimos aquí perfecto no hay nada aquí perfecto no hay nada y aquí en el incremento de distancia aquí hay algo bueno eliminamos esto de aquí le damos ok entonces con esto hacemos clic en ok y le damos ok a ver miren que no salió nada significa de que algo no se hizo vamos otra vez a ver aquí que pasó nos vamos aquí a properties obviamente abscisa miren es que no hay nada prácticamente entonces tendríamos nosotros que nos ubicamos aquí y la agregamos perdón eso no faltó ahí le agregamos y le damos ok y aquí miren que salieron las abscisas pero aquí notamos de que las abscisas salieron pero en forma horizontal por lo tanto si queremos que sean en el sentido vertical deberíamos orientar el ángulo respectivo para lo cual debemos hacerlos girar esto en 90 grados hacemos otra vez clic aquí y nos vamos a editar esa banda nos vamos aquí a profile properties y aquí tenemos abscisa activa si no la tuviéramos tendríamos que irla seleccionada aquí hacemos clic en esta partecita izquierda abrimos aquí y nos vamos a hacer el cambio entonces recuerden miren que aquí tenemos este esto hay que hacerlo girar en 90 grados y solucionar el detalle ok y miren ahí salió pero aquí hay otro detalle lo bueno de estas bandas es que nosotros las podemos configurar a nuestro gusto aquí tendríamos que moverla desplazarla en el sentido y cuánto pues eso habría que ver vamos nuevamente aquí esto pues exige un poquito de paciencia vamos aquí en y miren que en y tiene menos 2 pongámosle 5 a ver que pasa positivo ok miren que se movió un poquito nos falta como todavía un poquito más nos vamos otra vez a la edición nos vamos aquí y 5 le vamos a poner que sean 10 en realidad a ver que pasa ok bueno ahí está un poco centrado pero nos faltó aquí la palabra abscisa para que estos se activen nosotros debemos activar el campo respectivo nos vamos otra nuevamente acá y pues nos vamos a edición y aquí en display miren los textos están desactivados por eso los activamos aquí estos dos y ahí vemos que ya sale la palabra abscisa esta palabra de pronto la podríamos jugar un poquito pero bueno la vamos a dejar aquí así mismo desplazamos a ver vamos a desplazar un poquito para que quede todo bien bueno entonces tendríamos aquí nos vamos acá aquí en la banda nos vamos aquí perdón eso tendríamos que ir acá porque es el título y aquí en x vamos a moverlo un poquito podamos poner menos 5 a ver que pasa ahí tenemos entonces ahí está un poquito más centrado bueno aquí tenemos nosotros la abscisa que nos interesa también estos perfiles nos interesa muchas veces hacer otra banda aquí en la guitarra vamos a hacer la banda de cotas para finalizar botón derecho nos vamos igual nos vamos aquí a la página a la parte de profile view properties aquí mismo seleccionamos esta donde están las dos porque esta ya tiene las dos opciones solo hay que eliminar la parte de la abscisa en este caso entonces creamos así mismo una copia y a esta copia le vamos a poner aquí cotas o elevación como ustedes quieran una vez que esto está aquí así mismo procedemos acá a cambiar el texto y ver cotas y pues aquí en el contenido también para que todo se encuentre bien cotas marcamos le podemos cambiar el texto le ponemos aquí le ponemos para que este igualito que la otra le ponemos con negritas y le damos ok así mismo desplazamos aquí acuérdense que esto le habíamos puesto menos 5 parece vamos a ver que pasa ok ahora nos vamos a la parte del dato en el dato recuerden que debe estar la cota aquí así mismo hay varias cosas la estación no nos interesa hasta la eliminamos aquí aquí hay dos elevaciones la primera y la última la primera la borramos también y nos queda ahí y aquí pues escribimos cota cotas y aquí en este escribimos cotas bueno lo dejamos eso ahí no importa este si esta girado a 90 grados perfecto seguimos con el otro aquí borramos todo esto que hay aquí recuerden que hay que analizar de pronto conviene dejar pero bueno para nivel de querer una guitarra limpia le borramos todo eso está bien aquí está bien está bien y aquí borramos así ok le damos ok aquí agregamos recuerden cotas ok y ya se agregó también perfecto aquí tendríamos también las cotas noten ustedes aquí están las cotas con tres decimales la 241.235 y el resto de cotas correspondiente a cada una de las abscisas que tenemos aquí ahora no nos sale aquí el título porque hay que activar así mismo en display botón derecho profile aquí seleccionamos nos vamos aquí a esta parte izquierda cotas y nos vamos a display activamos estos dos valores y ahí tendríamos cotas y ahí tendríamos cotas y pues tenemos nuestra guitarra de pronto esta escala queremos cambiarla que está muy en la escala en en zetas de cotas hacemos clic aquí así mismo pero para eso tendríamos que ir aquí a la parte de edit profile y ver aquí pues aquí en graph le podemos colocar cualquier valor por ejemplo 200 coloquemos escalona 200 miren que se hizo más pequeñita bueno y aquí tenemos nosotros nuestro perfil generado aquí faltaría solo los otros datos en términos globales para el trazado de algún perfil de algún canal que serían las cotas eh proyecto bueno hasta aquí queda llego mis estimados amigos con este tutorial muy importante para el trazado de perfiles perfiles longitudinales cuando se tienen los datos de la nivelación o datos que dan un eje específico estamos en contacto pues y un abrazo muy fuerte para todos los otros los otros Gracias por ver el video